Como les dijimos, a partir de este momento arrancamos este mano a mano con Ramiro Marra que rompe el silencio con un montón de cuestiones que preocupan a la República Argentina que tienen que ver, te diría que en su totalidad, con el bolsillo, con el impacto de los precios en los alimentos, en las prepagas, en los alquileres, en un paquete de medidas que muchos les endosan estos aumentos al gobierno que tiene un poquito menos de un mes de asumido. Bueno, primero gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder venir a aclarar ciertas situaciones que se están dando en la discusión pública, porque entiendo que hay gente que por supuesto puede interpretar que esto es responsabilidad de este gobierno recién asumido, pero los que tenemos conocimientos económicos sabemos que esto es culpa no solo del anterior gobierno sino de muchos gobiernos que vinieron en las últimas décadas en la Argentina, que no supieron ordenar las variables para que nosotros tengamos una calidad de vida digna. Lo que se está haciendo ahora es tratando de que la economía se empiece a acomodar y dejar de vivir en esa mentira que nos hicieron vivir principalmente en el último año, en un año de elecciones. ¿Cuál sería la mentira? La mentira es el tema de congelar los precios, de contener los precios, de manipular los precios, de decir que, cuando digo controlar, no digo controlar en el buen sentido, digo en el mal sentido. Decirte esto a este precio no lo podés vender, entonces no generás ni oferta ni demanda. Entonces los precios nunca se terminan de acomodar y los precios relativos, que es cuánto vale un precio de acuerdo a otro bien, están totalmente distorsionados. ¿Cómo le explicás y cómo se lo traducís a la gente esto de que los precios supuestamente ustedes los están sincerando? Y en vez de tener en el corto plazo una evolución positiva, tienen una disparada descomunal. Bueno, primero que no es un tema de nosotros. ¿Por qué no es un tema de nosotros? Porque no es el Estado el que impone los precios. El que impone los precios es el que lo vende. Todos nosotros podemos tener un comercio, un trabajo o brindar un servicio, y nosotros somos los que ponemos el precio. Somos parte de un mercado. Si hay un producto que se va a un precio que no se puede pagar, nadie lo va a pagar y el Estado va a tener que bajar de precio. Entonces ahí es cuando se empieza a acomodar. ¿Sentís que está empezando a pasar con unas cuestiones esto? ¿Que está empezando a reacomodarse algunos precios que tocaron un techo y se dan cuenta que no eran competitivos ese valor? Dicen que pasó con el concierto corte de carne y dicen que estuvo pasando. No, 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 no me quiero poner el detalle de precio por precio, porque si no empezamos con lo que hacen los clásicos gobiernos, le tratás de justificar con un precio la realidad que es mucho más amplia. Pero sí, tendría que pasar en el tiempo. Lo que pasa es que también tenemos que trabajar sobre lo que es lo más importante, que es el salario de los argentinos, el ingreso de los argentinos, que es muy bajo. Bueno, ahí viste el pie. Ponémelo en pantalla. Bueno, no, justo no lo... Que justo lo pusieron acá. Que tiene que ver con el salario mínimo y vital y móvil por país, en la región. Vos fijate, Argentina, acá en la pantalla no sé si se llega a ver, está anteúltimo, antes de Venezuela, con 152 dólares. Esto es el salario mínimo y vital, no es el salario promedio, ni mucho menos es el salario mínimo y vital. Pero fíjate, Costa Rica está en 687, Uruguay en 570, Chile en más de 500, Ecuador. Bueno, nosotros estamos en el fondo de la tabla. Ahora, ¿cómo se recompone un salario o en cuánto tiempo se recompone el salario en un contexto, como dijo el Presidente de la Nación, de esta inflación, donde aquel que presta un servicio o vende un producto, va a tener una caída inicial de su actividad? ¿Cómo hace para expandir su costo laboral si va a tener una retracción en su actividad personal? Por supuesto que eso es lo que vamos a tener que trabajar en los próximos meses. Entonces, todos los argentinos, tratar de entender lo que nos entregaron, un país explotado, un país con una crisis muy profunda. Y, por supuesto, que el objetivo es mejorar este salario en dólares y que los precios no se vayan a un lugar donde, por más que tengamos un salario nominal en dólares, un número alto, no puedas comprar las cosas suficientes. Exactamente. Para eso lo que tenemos que ver también es cuánto vale un producto a nivel internacional. Cuando nosotros veíamos lo que valía la nafta, no se estaban mintiendo. ¿De dónde se sacaba el resto de la diferencia de los subsidios que estábamos pagando? Se ve, por ejemplo, en el tema del transporte, que hasta hay una distorsión entre diferentes distritos, diferentes provincias de lo que se paga. Que también eso es injusto y hay que empezar a acomodarlo. Porque no puede haber una diferencia entre lo que se paga en Córdoba y lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿hacía falta? Yo entiendo que ustedes, la política lo han dicho en campaña y lo están haciendo ahora. Pero ¿hacía falta que en los últimos 30 días la nafta aumente casi un 100%? No es una decisión nuestra. O sea, es una decisión del propio mercado. O sea, el tema es, ¿hacía falta que la nafta cueste? ¿Nos digan que costaba algo que no costaba? La nafta no costaba lo que pasaba antes del 10 de diciembre. Ese es el problema que teníamos. Nos estaban mintiendo antes. Nosotros no estábamos mintiendo. Yo no tengo nada que ver con el precio de la nafta. Bueno, pero digo, pero la empresa del Estado, que tiene una gran participación en el mercado, también fija precios de alguna manera. Bueno, por eso también estamos en un proceso donde entender que una empresa es una empresa y el Estado es el Estado. Porque si no empezamos a jugar con las empresas, empezamos a jugar con una diferencia a favor de la empresa que es del Estado, porque tiene los beneficios de tener los dueños del Estado que imponen las reglas. Entonces nosotros no queremos jugar a eso. Y por eso estamos hablando de un proceso de privatizaciones que ojalá llegue pronto para no tener este tipo de distorsiones. Porque cuando jugás con la empresa YPF, ¿quién lo está pagando? Los dueños de la empresa. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Todos los argentinos. Entonces siempre te terminan mintiendo. Te ponen algo en un bolsillo que te lo sacan del otro. Esa es la mentira que queremos terminar. Ahora, ¿está claro? El gobierno tiene claro que, por ejemplo, porque hay un montón de cosas que me vas nombrando hoy el boleto mínimo está en el orden de los 77, 78 pesos. ¿Qué boleto? El boleto del colectivo. Pero el de capital. El de capital. Porque crónicas son en todo el país. Sí. Y entonces, yo que soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires, no le quiero faltar el respeto al resto de los argentinos. El de capital. El de AMBA. Perfecto. ¿Está bien eso? No, no. ¿Está bien que en una provincia paguen un precio y en la ciudad paguemos otro? No, yo entiendo. ¿Quién paga esa diferencia? Yo entiendo que no. No, también entiendo que hay un negocio de escala en el AMBA que no lo tiene Pinamar. ¿Está bien? No estoy hablando de Pinamar, estoy hablando de provincias grandes y provincias como pueden ser Gran Mendoza. No, porque Pinamar por ahí te sale 600 pesos. Está bien, pero hablemos de lo que pasa en otras provincias, Gran Mendoza, en Córdoba. O sea, comparémoslo a nivel de escala. Está mal. ¿Quién está pagando esa diferencia? ¿Por qué un cordobés me tiene que pagar a mí la diferencia del boleto? Pero también se habló mucho de cuánto es el valor del boleto. Porque las cámaras salieron a decir que el costo, sin contar la inflación de diciembre, con corte a noviembre, era de 800 pesos el costo. Bueno, el tema es que hoy tenemos todos los precios relativos totalmente distorsionados porque tenemos una inflación que se está acomodando muy acelerada que yo no te puedo decir un precio. Porque vos tenés que empezar a acomodar todas esas variables. Como si vos, la nafta está acomodando su precio. ¿Cómo sé yo cuánto es el precio de un colectivo? No soy yo tampoco el que lo tiene que establecer. Se debería establecer el propio mercado. Te lo pregunto al revés. Según las cámaras, supongamos que las cámaras actuaron de buena fe y calcularon sus costos bien. Y decían a principios de diciembre que el costo del boleto eran 800 pesos. Si tenemos un ritmo inflacionario, como dice el gobierno, que va a estar en el orden del 25 a 30% en los próximos 3 meses, por mes, estamos hablando que para fin... Está bien, pero tenemos que hablar siempre en términos de precios de hoy. Porque si hablamos de precios futuros... Bueno, hablemos de hoy, entonces. Por eso, porque si hablamos de precios futuros, se nos va a complicar la charla. Porque vos decís, no, bueno, en 3 meses puede costar esto. Pero también va a haber un aumento de los ingresos. Porque si esa empresa recauda más, también paga más en sus costos, por ejemplo, salariales. O sea, entonces, en los tiempos que corren, con una inflación tan acelerada como la que nos dejaron... No, pero tomo, hagámoslo con corte a hoy. Ahora, si la audiencia define el día 15 de enero que el boleto salga el mínimo, ni lo que decían las cámaras, ni lo que decían tampoco otras personas, que decían salir 250 pesos, 500 pesos. Hay mucho trabajador acá en Crónica, lo hemos hecho mileses en Constitución, en Once, y en un montón de paradas de colectivos, donde dicen, es imposible si yo me tomo 3 colectivos por día. Bueno, digo, esa diferencia... Yo comparto que ese es un problema que tenemos en la Argentina, como también tenemos un problema con la alimentación. La alimentación que hay en la Argentina es de muy baja calidad. Son dos problemas reales. Nosotros nos metimos en la política, hicimos un espacio político nuevo para cambiar esa realidad. Lo que nunca dijimos es que esa realidad la íbamos a cambiar de la noche a la mañana. No, eso está claro. Nunca dijimos que era pobreza cero, nunca dijimos brotes verdes, segundo semestre. No estamos usando todos esos términos, que en algún momento confundieron a la Argentina. Al revés, decimos, lo que se viene es muy difícil. Está muy bien tu pregunta, porque lo que se viene es muy difícil. Son discusiones que generan todos estos ruidos y que obviamente a mí me preocupan, a vos te preocupan y a todos los argentinos preocupan. El tema, ¿qué pasa? Que nos estuvieron mintiendo. Pero Ramiro, yo te quiero preguntar lo siguiente, porque el presidente siempre habló que la única billetera que iba a estar abierta era la de Petobelo para bancar a los caídos. Un laburante que gana hoy 250 mil pesos y nos está viendo en, no sé, en Tilcara o nos está viendo en Tartagal. Que le aumentan las cosas, la luz, el gas y el transporte de esta manera, es un caído. ¿Cómo lo van a acompañar? Hay un problema de distorsiones, porque volvamos al tema. El que vive en Córdoba, ¿gana más o menos plata que el que vive en Buenos Aires? Depende de la posición, pero generalmente menos. Está bien, pero el mismo cargo, pongámosle. Menos, menos. Bueno, el que vive en Córdoba, el que paga más de transporte. Sí. ¿Te das cuenta que hay un problema que estuvieron manipulando los políticos todo este tiempo? Ahora la pregunta es, ¿por qué el boleto colectivo en Buenos Aires cuesta un valor y en Córdoba otra? ¿Cuál es el justificativo? ¿Qué querían? ¿Manipular la inflación? No, no, entiendo, entiendo, ¿no? Digo, estamos hablando... Entiendo que lo que se analizaba que era que el primer y segundo y tercer cordón había gente con muchísimos bajos recursos y se transportaban yendo y viniendo a la capital a trabajar. Bueno, está bien. Entonces empezamos a determinar geográficamente los subsidios, no determinarlos hacia las personas. Algo totalmente injusto, porque una persona que puede pagar un boleto en forma de valor completo no lo hace. O sea, todas esas distorsiones son las que estamos corrigiendo. Como sociedad, como economía de mercado que somos. No es un tema del Estado nada más. Pero, por ejemplo, yo lo que te decía, el ejemplo concreto de un laburante que gane 250 o 300 mil pesos. El gobierno podría decir, bueno, hacemos por... Hoy digo, está todo en sistemas. El laburante que cobra 300 mil pesos paga de boleto colectivo, tanto. El que cobra 500 mil, tanto. El que cobra un millón paga el total del boleto. Tiene que haber algo, porque digo, si el boleto salta a 500 pesos, seguime, y te tomás dos transportes públicos para ir a trabajar y dos para volver. O sea, laburás para pagar el transporte público. Estamos de acuerdo que nos dejaron un país destrozado. Comparto lo que está diciendo vos. Está destrozado este país. ¿Pero hay algún plan en función de esta realidad? Seguramente, seguramente, se van a ir trabajando diferentes alternativas, porque como bien dijo el presidente, hay que ayudar a toda esa gente que tiene la necesidad de ir a trabajar o de comer. Vos estás hablando del transporte. Y mirá lo que yo te corro por izquierda y te digo, ¿qué transporte? ¿Y la comida? ¿Y la comida? ¿Por qué no hablamos de la comida? ¿Por qué no hablamos de lo que está pasando de la gente hoy? Bueno, pero el transporte se usa para ir a laburar. Lo que está pasando hoy no es responsabilidad del último mes. Es responsabilidad de décadas. Eso te voy a preguntar, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de las cosas que están pasando hoy, 6 de enero del 2024? Ninguna. Ninguna. No, ninguna. Hoy ninguna. ¿Qué le vamos a dar una responsabilidad? Un gobierno que está en un proceso, le entraba en un país caótico. Es como que preguntes, ¿qué responsabilidad tiene el médico que va a operar a alguien de un accidente de tránsito? Bueno. El médico no tiene ninguna responsabilidad. Nos entraba en un enfermo terminal. O sea, tenemos que tratar de recuperarlo. Ramiro, el DNU que ingresó por Senado finalmente tiene 360 artículos, puntos, derogaciones, leyes normativas. ¿Están dadas las cosas para que el DNU realmente salga con aprobación de las dos cámaras? O sea, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente del Senado de la Nación. ¿Tienen los votos para que eso continúe en vigencia? Bueno, en términos políticos está la discusión dada en los lugares que corresponden, que es en el Poder Legislativo, en las dos cámaras. En términos, esa es la discusión que vamos a ver las próximas semanas. Hay que ver cómo actúa el resto de los espacios políticos hacia una oferta electoral que ganó y está diciendo lo que dijo en la campaña. Quiere decir que los que nos votaron sabían que íbamos a presentar este tipo de proyectos y que iban a ser políticas de shock, que iban a ser fuertes y muy rápidas. Entonces, la sociedad acompaña. ¿El problema cuál es? Que tenemos cierta parte de la dirigencia o cierta parte de grupos de poder, por ponerles algún tipo de referencia, porque tienen salida en los medios de comunicación y se hacen conocer, que dicen que hay ciertas cosas que no nos gustan. Bueno, demos la discusión en el ámbito legislativo. Ahora, cuando se mandó el proyecto de ley, de alguna manera se veía una posición intransigente en términos a cualquier tipo de negociación como que era lo que tenía que salir, por sí o por no. Ahora, en el caso puntualmente de las pesqueras, hubo un retroceder, si se quiere, en lo que el texto inicial decía. ¿Puede pasar esto con otros puntos de la discusión? Yo creo que no es un tema de retroceder, yo creo que es un tema de avanzar, porque seguramente lo que plantearon los referentes de la pesca y los referentes distritales del sector, de las provincias y de los municipios que están asociados a la pesca, es una mejora. Bienvenidos a las mejoras. Bueno, me parece muy positivo. Capaz no es por sí o por no. Capaz es por más sí, porque lo nuestro es por sí. ¿Por qué es por sí? Porque somos positivos, estamos mirándose adelante, estamos proponiendo cambios. ¿Cuál es el cambio que proponen del otro lado? O simplemente es la negativa. Porque si la discusión política en el Congreso es no queremos esto y no hay otro tipo de propuesta, claramente lo que están haciendo es política partidaria. Me parece que, digo, desde lo simbólico es algo muy importante porque se muestra que desde el diálogo se puede llegar a un consenso. Yo recuerdo que cuando se le preguntaba al presidente en campaña, él decía de alguna manera que había un montón de cuestiones que no las iba a negociar. Me parece que es sano la negociación en este marco. Eso no fue una negociación, porque una negociación es yo te doy esto a cambio de algo. Y en este caso fue, venimos a traer algo que mejore el proyecto. Pero iba contramano totalmente de lo que el proyecto decía. No, no, es una mejora. Dicen, esto no es por este lado, es por este lado y más. O sea, ¿qué están haciendo? Una mejora para que la pesca se pueda desarrollar. No es que no va a haber cambios en la pesca. No es que se saca el decreto, se saca la parte de la pesca. No se cambian cosas. La pregunta es a todos los que están planteando que lo que estamos diciendo en el decreto y en el proyecto de ley están mal. ¿Cuál es la propuesta que tienen? ¿Están presentadas las propuestas? No, creo que hoy está planteado el sí o el no del DNU directamente, porque así se vota. Pero ese es el tema, el sí o el no. Capaz es, fíjense lo que no les gusta y mejorenlo. Porque capaz nos gusta la idea, como pasó con la pesca. Y la tomamos y decimos, miren qué bueno que está esto. Sí, bueno, eso igualmente es en la ley Omnibus que correría. Digo, ¿ustedes pueden modificar en esta instancia sobre el DNU? Todo se puede hablar y trabajar mientras haya ánimos de mejorar la Argentina y de cambiar la Argentina. Si quieren insistir con lo mismo de siempre, no, miren, no es la idea. Nosotros queremos o no queremos lo mismo de siempre, porque lo mismo de siempre ya sabemos lo que pasa. Te pregunto esto, Ramiro, algo muy importante para todos los trabajadores, que uno de los primeros reveses en lo judicial tuvo que ver con el fuero laboral, el amparo que presentó la CGT y luego el mismo juzgado que había presentado la CTA. ¿Cuál es el efecto, puertas adentro para el gobierno de estos primeros, digo, reveses si se quiere, judiciales? La respuesta está, hay otro poder que es el poder legislativo, que es donde se va a tratar el tema y ahí se van a empezar a tomar decisiones. Entiendo que estos grupos que capaz no tienen representación dentro del poder legislativo, lo hagan atrás de la justicia. O sea, para mí la política no se hace atrás de la justicia. La justicia está para meter a los chorros presos. La justicia está para determinar que las leyes se cumplan en el tema de lo que sufrimos los argentinos, no en el tema de lo que algunos pocos dicen que van a perder sus privilegios. Que eso es lo que vimos en los que están atacando el DNU. Esto es como, esta discusión, justo estaba ahí en Twitter y leía un comentario de un periodista que decía, esta es la discusión cuando llegó Uber a la Argentina. Que los taxistas decían, no, Uber no, Uber no. Yo ahora me tomo Uber y vienen taxistas. Hay gente que no quiere cambiar el status quo, que quiere que todo siga igual, porque están cómodos. Pero hoy estamos todos contentos con Uber. Calculo que si hoy se hace una encuesta acá y decimos a FAU en contra de Uber, seguramente que da mucho mejores resultados que hace 10 años. Y si lo hacemos entre taxistas, también da mucho mejores resultados que hace 10 años cuando empezó a llegar Uber. Hay que entender que tenemos que cambiar la Argentina y que en estos cambios hay gente que siente que se le tocan sus privilegios y que esa gente es la que está alzando la voz. Gente que está defendiendo sus intereses. Sus privilegios. Ahora, no tiene nada de malo si alguien quiere defender sus intereses. Todos tenemos intereses. El tema es si son privilegios ante otros, porque ahí se pierde la igualdad. La verdad de la igualdad que tenemos que buscar en la Argentina es la igualdad ante la ley, que es lo que se perdió. Ahora, hubo mucho cuestionamiento. Me gustaría que a la gente mirando la cámara le digas qué ajuste pagó hasta el momento la CAST. Viste que se dice, no, al final la CAST no pagó nada del ajuste. No pagó absolutamente nada. ¿Dónde podemos graficar que la CAST empezó a pagar el ajuste? No tengo el número fino, pero sé que en cargos públicos de dirigentes políticos que tienen hoy una responsabilidad, creo que se bajó hasta un 30%. Hay un 30% menos de ministros, hay la mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad. Nueve ministerios menos. Nueve ministerios menos. Lo mismo pasa con la secretaría, la subsecretaría, las direcciones. Con sus respectivos secretarios, subsecretarios. Todo eso que se armó un enjambre de políticos que estaban viendo dónde ronflear, se les terminó. No hay. Se achicó a la mínima expresión la cantidad de gente que maneja el Estado. Entonces, de esa manera, es mucho más dinámico porque no se distorsionan las comunicaciones, es mucho más fácil trabajar, pero también el costo económico. A ver, ¿sería un delirio? Porque si lo preguntamos acá a algunos políticos en la semana, y todos reaccionan de la misma manera, digamos, defendiendo lo suyo, que me parece natural. Pero entendiendo que un jubilado hoy cobra alrededor de 100 dólares, que un diputado cobre entre 2.000 y 2.200, con el sueldo, con el ajuste a diciembre, me parece desproporcionado. Que un docente cobre 350.000 pesos este por turno, me parece desproporcionado. Sería una locura, más allá que después te dicen, no, pero del PBI esto no significa nada, son dos mangos y esto total no cambia el déficit fiscal, no pasa nada. Pero para la gente sí cambia el ver que el aumento de un diputado de hace unos años a hoy, la producción no me lo dijo exactamente, si me lo pueden decir por cuca, porque lo repasábamos en producción, cuánto aumentó en los últimos dos años. Creo que aumentó el 450%, o sea, la inflación fue el año pasado del 50 y pico y este año del 220 va a terminar, y el aumento de diputados fue por encima del 400. Ahora, ¿sería una locura pedirle a diputados y a senadores y a funcionarios que cobren más de un millón y medio de pesos que se bajen los sueldos? Esas son las discusiones que se están dando en esta nueva Argentina, que lo que está diciendo vos es, para mí todos los argentinos ganan poca plata. La está haciendo en términos comparativos, que ese es el trabajo que tenemos que hacer, lo podemos ver en comparativa a otras partes del mundo, a ver cuánto gana un docente en otra parte del mundo y cuánto gana en Argentina. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de esas distorsiones que construyeron todo este tiempo. Y ahí se empiezan a acomodar. Ojalá, primero, que el docente gane mucha plata y también el diputado gana más plata. Después vemos en términos proporcionales y comparativos, pero que todos ganen más plata. No es una cuestión de sacarla una y ponerla a otro. Eso está claro, Ramiro. Hoy, 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 un docente gana lo que gana y un diputado gana lo que gana. Sí, tengo cuál es la mayor diferencia. Un docente está enseñándole a los chicos, está educando a las próximas generaciones. No solamente eso. Que es sumamente importante. No solamente eso. Un político hasta ahora, los diputados y senadores, en lo que vimos de las últimas décadas, fracasaron. Hicieron mal su trabajo. No solamente eso. Un docente labura todos los días, al menos 7 horas por día, al menos, de lunes a viernes, y un diputado no. Bueno, te lo tomo en tiempo y todo. Yo no estoy buscándole sacar a uno para darle a otro. Yo creo que todos ganen más. Pero ¿cuál es el problema acá? Que hay gente que está ganando un monto de dinero que no está haciendo su trabajo de manera correcta. O sea, yo entiendo que los docentes están haciendo su máximo esfuerzo y que a veces tienen dificultades por lo que cobran o porque no dan las cuestiones... ¿Vos creés que los políticos tendrían que bajarse un poco el sueldo? No, no. Tendrían que todos aumentar el sueldo. ¿El tema cuál es? Pará, no, no. Pero yo te lo hago al revés. No nos bajemos porque si no estamos haciendo la clásica hipocresía que hacen todos. Le saco a este para darle a este. No, que aumenten los docentes. Pero tienen que aumentar ustedes los docentes. Ustedes y las provincias. Bueno, está bien. Ahora estamos haciendo una economía de mercado donde todos esos precios se van a acomodar. ¿Qué dijimos recién? Que el objetivo ¿cuál es? Que empiecen a mejorar los salarios. ¿Pero cómo aumentás los salarios si te va a caer la recaudación, Ramiro? Bueno, estamos recortando el gasto. Lo que se está haciendo es un recorte del gasto. Bueno, está bien, pero por ahí... Un recorte del gasto que así lo expliqué en un término simbólico de la cantidad de funcionarios que hay. Vos estás diciendo... Mirá lo que acabas de decir vos. ¿Cuál es el gasto? ¿Dónde la casta perdió en todo este cambio de gobierno? En la cantidad de puestos. Entonces no te estoy diciendo que van a ganar menos. Te estoy diciendo que hay menos. Directamente se están ganando cero. Porque cuando vos tenés un funcionario menos, es un sueldo total menos. Porque también es otra discusión. Obviamente no vamos a discutir en términos constitucionales. Pero ¿qué pasaría si hay menos diputados? O sea, también se bajaría el costo. Se puede bajar por cantidad o por precio. Nosotros estamos bajando por cantidad. Después lo que decide el Poder Legislativo es una decisión del Poder Legislativo. Nosotros no tenemos mayoría en el Poder Legislativo. Y hay que llegar a estos diálogos de acuerdo con lo que me estás planteando. Si el reto de los bloques, el reto de las fuerzas políticas, quieren acompañar una rebaja del salario de los diputados y senadores, bienvenido sea. Y lo digo yo como ciudadano. Que tengo el mismo reclamo que vos. ¿Cómo puede ser que estén cobrando esta plata, que cobra un maestro esto y que aparte su trabajo lo hacen mal? ¿La ubicás a Ophelia Fernández? Sí, trabajaba conmigo en la literatura. ¿La escuchamos un segundo que habló un poquito del gobierno de ustedes? ¿A ver qué opinás? Te lo complica porque los chavones te dicen venimos a resolver 100 años de decadencia. A mí me cuesta genuinamente pensar que desde Irigoyen a Frondizi, pasando por Perón, Alfonsín, Néstor, eran todos unos idiotas y tenía que llegar Javier Milei, la hermana. Y dos caputos a entender lo que la historia democrática argentina nunca entendió. Javier Milei, la hermana y dos caputos. O sea, me cuesta pensar que somos todos idiotas menos esto. Ustedes hablaron mucho de mucha gente como diciendo con el hashtag, no la ven, ¿no? Como que no la ven. Ahora, más allá que yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de las que opina, es cierto y es fuerte cuando ustedes dicen que en los últimos 100 años como que nadie la pegó. ¿Ustedes realmente piensan que en los 100 años no hubo ningún momento en la Argentina? Hubo un momento donde fue la década del 90, donde se empezó a estabilizar, pero quedaron muchas cuentas pendientes, por eso no podemos hablar de un modelo ideal a seguir. Pero sí podemos destacar ciertas medidas que se tomaron durante la década del 90, pero no todo el modelo. ¿Y qué cosas podemos destacar o qué cosas podemos replicar en el 2024? ¿De la década del 90? Sí. La estabilización monetaria, las relaciones internacionales, la cuestión de sacar al Estado de hacer negocios, de las privatizaciones que hubo, que después podemos discutir el proceso. Hubo ciertos procesos que pueden haber dado cierta duda en la sociedad. La transparencia, si vos. La transparencia, pero que se necesitaban privatizar, se necesitaban privatizar. Que estamos en un proceso similar ahora. Te hago la última respecto de ese punto. Dicen que le encomendó el presidente Acaputo que se haga cargo justamente de ese punto, de las empresas del Estado para ser o privatizadas o cerradas. Eso en términos de tiempo. Digo, es en el primer año de gobierno, es en el segundo año, es en otra generación del mandato que planteaba Javier. Bueno, al ser alguien afín al gobierno, tengo la responsabilidad de no hablar en términos nominales, en términos de tiempo, porque sería faltar el respeto hacia la sociedad. Porque si yo te digo, este proceso se va a dar en un año, se va a dar en seis meses, se va a dar en dos meses, lo que estoy poniendo es una expectativa en la sociedad y en el propio gobierno que capaz no se puede cumplir porque la situación es muy, muy complicada. Entendemos que es a donde queremos llegar, pero en ese trayecto tenemos que pasar muchos obstáculos. Por ejemplo, el obstáculo de las próximas semanas, que es, por ejemplo, la discusión que se da en el Congreso. El obstáculo de todo el enjambre financiero que nos dejaron que hay que solucionarlo para que no haya más inflación. Se está tratando de desactivar esa bomba. Para mí ya está explotada igual. Te hago la última, ahora sí, te hago la última. Ramiro, ¿cuándo tendríamos los argentinos que ver una inflación de un dígito? O sea, menos de 10. ¿En qué mes? En el mes 4, 5, en el mes 6, en el 7. ¿Cuándo empezamos a ver que la inflación en trabajar finalmente? Las intenciones es que sea lo más pronto posible. De vuelta, no puedo dar una fecha por una cuestión de respeto. Porque si no empezamos con lo que hicieron otros gobiernos el segundo semestre. Nosotros no estamos cayendo en eso. Nosotros estamos diciendo esto es día a día, semana a semana. ¿Pasa que la incertidumbre de la gente? Por supuesto, es desesperante. Te lo voy a decir, yo también soy gente. Yo también estoy desesperado. Y los que están ahí en el gobierno también son gente. Ustedes tienen responsabilidad institucional. Y por eso la responsabilidad institucional que se tomó a partir de una elección es de cambiar el rumbo. El tema es que esto estaba destruido. Pero viste que a veces cuando Javier habla, que entiendo que él hace un planteo teórico económico, pero digo, hoy hay 45 o 49 millones de argentinos que lo están mirando y dice, en 15 años vamos a tener dos tercios de las reformas que vamos a poder ver los argentinos. Qué bien habla de Javier eso. Qué bien habla de él. Porque lo más fácil para un político es decir, te lo hago en dos meses, te lo hago en seis meses, y en seis meses te haces el tonto. Cuando él dice que son 15 años, demuestra que es un proceso largo y si es largo también es difícil. Y más en la situación que está la Argentina. Y qué bien habla de los argentinos también. Porque no es que Javier lo está diciendo desde ahora. Lo está diciendo desde que empezó a ir a los medios de comunicación. Lo está diciendo en la campaña. Y los argentinos lo acompañaron. Quiere decir que los argentinos están dispuestos a ese proceso. Hablaría mal del presidente que haga todo fácil. Que el presidente venga y diga que no hay plata no es simplemente un eslogan. Es simplemente que lo que está habiendo es que la situación es muy difícil. Necesitamos estar juntos, fortalecidos como sociedad. No nos entregaron un país para hacer una fiesta. No nos entregaron un país para agarrar la Plaza de Mayo, poner un escenario e invitar bandas de rock. Se terminó eso. Acá no hay más fiestas. Acá lo que hay que ver es un sacrificio. Un sacrificio de laburo. Es muy preocupante la situación de la Argentina. Sí, no, claramente. Lo dijimos durante toda la campaña. Y aparte lo que hicieron fue acelerar la crisis. ¿Ves que pusieron freno de mano? No, siguieron para adelante. No les importaba nada. Entonces lo que recibimos es trágico. Ahora, vos hablaste también, y llévamelo al llano para la gente, subiste un tuit diciendo que el nivel de emisión monetaria fue la misma que en la triste época de la pandemia, donde la Argentina estaba detenida, donde la actividad económica estaba toda parada, y para compensar ese parate, se emitió descomunalmente. Vos tuiteaste algo en función, que hay un gráfico, se puede poner en la pantalla, si lo tienen chicos a mano, que se emitió en el último año, ahí lo tenemos, en el último año, donde vemos los piquitos allá arriba, los mismos niveles de emisión monetaria que en la pandemia. Traducime esto con corte a diciembre. Inflación futura. Todo esto, lo que nosotros vemos acá, impacta más adelante. Todo lo que pasó en octubre, noviembre, diciembre, es lo que estamos sufriendo ahora. Ese pico que vemos en los últimos meses de emisión monetaria, nosotros siempre planteamos, y lo dice la teoría y la práctica, que la emisión monetaria genera inflación. Entonces, cada vez que aumentó eso, va aumentando la expectativa de inflación, porque si vos ponés algo correlativo, un gráfico correlativo de inflación, aumentaba cada vez que aumentaba la emisión. ¿Y qué hicieron? Aceleraron la emisión. Como se iban, aceleraron la emisión, generaron más inflación futura. El futuro lo agarramos nosotros, como un nuevo gobierno. Entonces tenemos todo ese impacto. Por eso no es que me lavo las manos cuando me decís, ¿qué responsabilidad tiene el nuevo gobierno? Te digo cero. Y porque es la realidad. Nos entregaron esta bomba. Lo que pasa es que también el pueblo argentino los vota, entendiendo que ustedes saben la bomba que se entrega, para tratar de desactivarla y darle mejores condiciones en el corto plazo a una sociedad donde ustedes también lo han dicho siempre, y que es un dato del INDEC, que más de 6 chicos de cada 10 menores de 17 años son pobres. Por eso habla muy bien de la sociedad argentina, porque nunca dijimos corto plazo. Dijimos, esto es difícil. Cuando digo corto plazo, digo 2, 3 meses. Dijimos, lo que se viene es muy difícil. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando las reglas regulatorias que también distorsionan mucho, porque no es simplemente la cuestión monetaria, que es la más importante, que sabemos que impacta en la inflación. Sino también son las reglas que hay, que hay un exceso de reglas. Ese exceso de reglas no permitía la inversión, el desarrollo de negocios, el desarrollo del sector privado, que ayudan a generar más oferta y que la demanda sea compensada. Lo único que había acá era una oferta todo el tiempo mayor de pesos, que lo que generaba era que se destruya la moneda. Por eso te dije, cuando hablamos de precios, hablamos solamente de precios de hoy, porque toda esa bomba de pesos está cayendo de a poco. Todos los días cae un poquito. Y eso es lo que tenemos que desactivar. Gracias, Ramiro, por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.